Músculos fuertes en las artes marciales. ¿Quieres tener poder en las artes marciales? Tener músculos fuertes a través del estudio de taekwondo, karate o kung fu, y eso no está mal. Pero hay un par de cosas que debes saber. Estas cosas te ayudarán a seleccionar un buen arte marcial, o incluso a, arreglar, tu entrenamiento en ese estilo de taekwondo, karate o kung fu. Primero, las artes marciales son una forma de calistenia. La postura básica del caballo es una sentadilla. Es un poco ancho, pero dobla las rodillas y baja el peso. Mantener el peso en profundidad, y por tiempo, te dará piernas increíblemente fuertes. La postura frontal es una estocada. Durante el curso de una clase, haciendo las formas de artes marciales, harás cientos de estocadas. De nuevo, piernas increíblemente fuertes. Cerrar los músculos rápidamente en golpe o patada es biométrico. Biométrico significa una rápida expansión y contracción de los músculos, y da como resultado un músculo muy delgado y denso. Durante un ejercicio, puede hacer, literalmente, miles de golpes y patadas. Trabajar con un compañero es el entrenamiento de resistencia del tipo más puro. Mejor que cualquier máquina isocinética, los músculos se adaptan al cambio y al agotamiento, lo que le brinda el mejor ejercicio posible. En segundo lugar, hay tres tipos de músculos. Contracción lenta roja, contracción rápida roja y contracción rápida blanca. Los músculos de contracción lenta son buenos para las actividades de resistencia. Los corredores de larga distancia, los ciclistas, todos tienen músculos de contracción lenta increíblemente bien desarrollados. Los músculos de contracción rápida son los músculos elegidos por los boxeadores, los practicantes de taekwondo y otros tipos de actividades de fuerza explosiva. Diferentes disciplinas de lucha construyen diferentes tipos de músculos. Tai Chi Chuan desarrolla músculos de contracción lenta. Te mueves lentamente a través de posturas de artes marciales, este es un tipo de levantamiento de pesas de, fuerza suspendida. El taekwondo y karate desarrolla músculos de contracción rápida. Estás explotando en un golpe o patada. Pero ambas artes marciales, todas las artes marciales, van a desarrollar ambos tipos de músculos. Solo estará en diferentes cantidades o porcentajes. En tercer lugar, el hecho es que las artes marciales construyen el mejor y más útil tipo de músculo del mundo. Diferentes artes dan diferentes tipos de músculos. Pero todo el músculo desarrollado es delgado y denso. Todo el músculo es utilizable para cualquier cosa, desde levantar muebles hasta pasar largas horas en una silla. El hecho es que los músculos son el secreto del movimiento y de la vida. En la medida en que tenga movimiento, y aquí incluimos el concepto de movimiento a través de músculos buenos y fuertes, en la medida en que tenga vida. Y en la medida en que no tienes movimiento, en esa medida no tienes vida.